¡Aplausos! A ver, las cosas de manera extraña, ¿eh? Bueno, no se preocupe. Te espero. Hasta luego. ¡Hobre mujer! Permiso, padre. Llegaron más cartas. Sí. Parece que hemos recibido mucha correspondencia esta semana, ¿verdad? Así es, así es. Y lo más grande es que toda la correspondencia, todas las cartas hablan de lo mismo, ¿eh? Sí, el caso del chico este que se ha reportado como de sector escolar. Sí. O sea, casualmente acabo de hablar con una señora, se me escapa el nombre, bueno, la cosa es que estaba con los nervios de punta. Me cuenta una cosa que no entendí muy bien. Creo que algo de que el chico le había desenterrado el cuerpo del esposo... Ah, sí, 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 doña Elba. Elba, claro, ese es el nombre, ¿eh? Ay, pobre mujer, este padre. Mire, yo he estado por contarle eso precisamente. Le quería decir que la gente del pueblo está muy preocupada porque dicen que que el muchachito ese se está convirtiendo en una verdadera pesadilla, padre. Dicen que le han visto el número maldito aquí en la parte... Otra vez, otra vez me va a decir... Oígame, desde que he llegado a este pueblo, desde que me han transferido a este pueblo, no he escuchado otra cosa que el rumor ridículo ese. Por favor, padre, créame, por experiencia le digo, la gente exagera muchísimo. No se preocupe. Mire, yo le aseguro que el niño ese no es más que un chico travieso y eso es todo. Un poquito de educación, un poquito de disciplina resolverá el problema. ¿Cómo me dijo que se llama Jorge...? ¡No, no, padre! No lo mencioné, por favor, que vais a aparecer por aquí. Por favor, padre, ¿es usted un sacerdote, un educador? ¿Cómo es posible que no pueda usted diferenciar entre una cosa y la otra? Pero, padre, que yo todavía no he aprendido a ser un exosismo. ¡Un momento más allá de tonterías! ¿Cómo va a decir eso? Perdón, padre. De todas maneras, doña Elba habrá de estar aquí en un ratito, así que ya veremos lo que se arregla. Ya verá usted que todo se va a resolver. A ver, por favor, ahora si no tiene nada más que discutir conmigo, le pido, le ruego que me deje a sueles. Quiero descansar un ratito. Anoche no pude pegar un ojo, ¿eh? ¿Cómo no, padre? En cuanto llegue, doña Elba la hago pasar. Permiso. Gracias. Pa' justa. Cuidado con la gente. La imaginación les hace ver tantas cosas caras. Ay, Dios mío. Obre, muchachito. Permiso. Perdone, padre. Aquí está doña Elba. Ah, doña Elba, por favor. Hola, perdón, es que estaba tratando de... Poco me quedo dormido. Dígame, ¿cómo se siente? Ay, muy mal, padre. Pero siéntese, siéntese, por favor. ¿Quieres tomarse una tacita de té o un cafecito? Doña Elba, bueno, la veo así un poco afectada. Quisiera decirle que no se preocupe, que aquí estamos para... Bueno, para confortarle. Así que, dígame usted, ¿en qué podemos servir? Ay, padre, ese niña es un monstruo. Ay, como lo decía Alfonso, mi difunto marido. Ay, qué cruel es la vida, Dios mío. ¡Un monstruo! Si usted supiera, desde que ese niño llegó a este pueblo, nadie ha podido salir de él con vida. ¡Me permiso, padre! Perdón, perdón, es que me escuya, es verdad, pero es que yo he sido testigo ocular de cosas increíbles, padre. Mire, yo estaba investigando un caso, ¿verdad? Porque es que resulta que hay una nube negra que está posada todo el tiempo encima de la casa del muchacho. Entonces, yo estaba tratando de entrar en el patio y por poco me come un cocodrilo que ese nene tenía ahí en el patio, padre. Entonces, mire, padre, si usted llega a ver el estado en que quedó el automóvil de Alfonso cuando explotó, parece un cantelado judío, padre. ¡Por favor! Por favor, no sea tan pentoresco, padre. Le estoy diciendo que quiero escuchar a la señora Elba y no a usted. Así que si usted es tan amable y nos deja conversar... Perdone, padre, sí. Doña Elba, dice usted que usted entiende que este niño, ¿cómo se llama? Jorge Damián, es... ¡Dios mío, padre! Caramba, caramba. Jorge, me alegro que habéis venido. He querido conversar contigo un rato, ¿eh? Con permiso, pero este gato es suyo. ¡Que lo vi! Ese gato es suyo. ¡Gatito! ¿Qué le hiciste? Yo no le hice nada. Él se cayó por el campanario para abajo y se pelotó. Padre, recuerde, recuerde que los accidentes suceden. ¡Suceden! Por favor, padre. Ven acá, quisiera conversar contigo un rato. Permiso, señora. Este, dime una cosa. Angelito, perdón. Jorgito, dime una cosa. ¿Te gustan los animalitos, eh? ¿No es cierto? Me gustan mucho los animales. Bien. ¿Quieres conocer a Culebrín? ¡Mira a Culebrín! Jorge, Damián, al fin te encuentro. Damiancito. Ay, bendito, yo espero que tú no estés molestando a estos señores. Ay, ustedes perdónenme. Ay, Eva, mija, ¿cómo tú estás? Permiso, ¿es usted la madre del infante? Sí. Sí, pues, por favor, pase por acá. Quisiera conversar con usted. Sí. Ay, bendito, yo sé de lo que usted me quiere hablar, padre. Yo sé que, mire, yo sé que el nene no está yendo a la escuela, pero es que el pobrecito, usted ve que es bien hiperactivo. Padre, se metió en la bodega. No, pero... Está bien, padre, este juguito, mami. Ay, no. Mijo, mijo, mamita, te ha dicho muchas veces que... Ay, tú no lo... Ay, damiancito. Mamita, te ha dicho que los niñitos no beben vino, los niñitos chiquitos como tú. Mira, esa señora es mecánica, está boca arriba, mira. Con el permiso, padre, yo voy al pacto a enterrar a Kerubingui a esta maldita pecadora. Ay, Dios, estas cositas no te ha... Oye, damiancito, ay, bendito, yo no sé qué es lo que le pasa, padre, pero siempre que sale lunayer empiezan a salirle como pelitos en la cara al nene. Mijo, eso no se toma, no, no, no. Ay, bendito. Hola. Yo tengo un secreto para ti. No. No vuelvas a desenterrar a Alfonso. Si ese no era Alfonso, ese era otro amiguito mío. Ya, ya, ya ven ustedes. Ha sido una broma del infante de mal gusto, ¿eh? Pero una broma, al fin y al cabo. Claro, pero es que, Jorge, damian, él es un niño muy bueno. Y además, lo de Alfonso fue un accidente. Una, claro, un accidente. O sea, ¿eh? Claro. ¿Quieres hablar con Alfonso? ¡Alfonso! ¡Porra! ¡Porra, mi estupacito horrible! ¡Viene por ahí! ¡A ver! ¡Alfonso, ¿qué te han hecho? ¡Voy libremente a este demonio! ¿Qué es esto? ¡Ahora le voy a dar un recorte de japeros! ¡Ayúdame, padre! ¡Ayúdame! No se preocupe, padre. Solo son travesuras. ¡No! 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 ¿Te gustó? ¡Paramos! ¡No! ¡Seguimos! ¡Sí! Pues mira, vamos a seguir. Hay material nuevo. Pero para que te pongas al día, suscríbete y envíanos tu comentario. ¡Gracias!